Pues saludos a todos, aunque nunca sabemos cuándo se escucha un podcast, debo decirles porque es pertinente que estamos a miércoles santo, a 8 de abril del año 2020, ahora entenderán por qué. Soy Antonio Manfredi, desde Sevilla, Acción Psoriasis, con ustedes en confinamiento del coronavirus. Hoy tenemos un invitado muy especial, un viejo amigo, un gran compañero, Javier Sierra Antequera, desde Granada. Javier, saludos. Saludos y un abrazo muy grande, Antonio. Igualmente. Igual, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Javier es profesional de enfermería, actualmente trabaja en el Hospital Virgen de las Nieves, o no. Actualmente está de baja, porque por su trabajo contrajo el COVID-19, llegó a estar hospitalizado, ahora nos lo contará, pero también está viviendo la tristeza de que en el Martes Santo hace estación de penitencia, en la bella Semana Santa de Granada, la hermandad de la lanzada, de la que él es hermano mayor. Así que hay muchos sentimientos encontrados para él. Nos parecía que era la persona más pertinente para hablar hoy de COVID, para que los pacientes de psoriasis pudiéramos conocer una experiencia en primera plana, directamente en la trinchera de lo que es la lucha contra esta pandemia que nos afecta a todos. Bueno, Javier, lo primero, decirte que ayer debió ser un día muy triste para vosotros. He visto las publicaciones en redes sociales de vuestro Cristo, cómo se vive desde un cofrade en la granadina Semana Santa. Es muy curioso, Antonio, porque no sé si estoy especialmente positivo por todos lados y quiero verlo de una manera más alegre. Bueno, pues es una situación muy dura, muy complicada, la que están viviendo todas las hermandades, pero es la misma situación tan dura y tan complicada como estamos viviendo todos en nuestras casas. Y al final, con lo que me quedo personalmente como hermano mayor de una hermandad, es con la cantidad de actividades y de actos de solidaridad que están teniendo nuestras cofradías. En el caso particular de mi hermandad de la lanzada, pues se ha recogido una recaudación considerable para equipos de protección individual, con lo cual se ha reconvertido esa estación de penitencia para hacer colaborar con centros de residencias de mayores de aquí de Granada, con el Banco de Alimentos de Granada. Se ha reconvertido todo para ponerlo en positivo. Dentro de, como bien dices, lo difíciles que son estos días, lo atípico que está haciendo nuestra Semana Santa, que la celebramos de una manera muy importante en nuestra Andalucía, pues sin duda también se ha sabido convertir de una manera positiva. Y yo me quiero quedar con eso. Quizás la resaca de vivir una estación de penitencia que la hicimos de una manera virtual, pero bueno, también orgulloso de cómo salvamos esas dificultades que nos tienen a todos confinados en nuestras casas para encontrarnos en las particularidades que nos dan nuestras redes sociales. Muy bien, pues un abrazo también a todos los cofrades que nos estén escuchando de todas las partes del mundo. Creo que ese positivismo que refleja Javier Sierra nos conviene a todos en estos momentos. Bueno, Javier, tú eres profesional de enfermería en el Hospital Virgen de las Nieves, un hospital muy importante de la ciudad de Granada. Contrajiste el COVID. ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, pues el proceso empecé a sentir sintomatología en los descansos. Precisamente estas cosas suelen ocurrir cuando estás de descanso. Y bueno, pues yo en un principio, como no sabía exactamente, estaba teniendo una febrícula y tal, con lo cual actuve como si tuviera un simple resfriado, tomé medicación. Lo que sí tuve en la iniciativa desde el principio, ante la posible sospecha, que luego se fue aclarando prácticamente que en 48 horas, ante la posible sospecha de que fuera coronavirus, pues desde el principio me sometí a aislamiento y a estado de confinamiento en mi casa. Entonces me autoislé hasta que, bueno, pues salieron las sintomatologías mucho más claras, que prácticamente que en mi caso era de manual, fiebre, tos, disnea, dificultad respiratoria, cansancio, dolor de cabeza, no notaba los sabores ni los olores, prácticamente que en astenia, sin ninguna ganas de comer. Y bueno, pues en cuanto lo vi muy claro, pues me puse en contacto con mi médico de familia y con medicina preventiva del hospital y, lógicamente, pues me indicaron que actuara como si fuera positivo hasta que llegara el diagnóstico definitivo. Llegó el diagnóstico, se confirmó y estás ya en fase de salida, estás ya dentro de muy pocos días poderás incorporarte a tu actividad, ¿es así? Así es, es decir, llegó un diagnóstico, a los pocos días del diagnóstico también llegó el ingreso hospitalario, que en mi caso ha sido de una semana y, bueno, pues mis ingresos hospitalarios, digamos que viví la fase más aguda y ahora prácticamente que ya me encuentro en el estado de prevención, donde está asintomático y, bueno, pues estamos esperando los tiempos pertinentes para poder incorporarme a mi puesto de trabajo. Bien, permíteme, Javier, que a través de ti también reconozcamos y hagamos un homenaje y un aplauso a todos los profesionales de la sanidad que os estáis batiendo el cobre en estos momentos tan duros. Creo que es justo decirlo y enviaros nuestro agradecimiento y nuestro abrazo fraternal a todos tus compañeros. Entiendo que ya estás en fase de salida, pronto te incorporarás a tu trabajo habitual. Yo sé que tú tienes tratamiento biológico. ¿Cómo ha afectado eso a tu tratamiento? ¿Qué han dicho los médicos? Bueno, pues en un principio tanto los médicos internistas como mi reumatólogo estaban de acuerdo en la suspensión del mismo, puesto que estaba en estado febril. Y como bien saben los pacientes que tienen psoriasis, cuando están en un estado febril, se debe de suspender el tratamiento tal y como lo indican los médicos, siempre con indicaciones médicas. Yo quiero dejar eso muy claro. Nunca damos un paso sin que sea consciente nuestro médico. Y en mi experiencia con esta enfermedad, la comunicación es rápida y todos los médicos saben cómo actuar y qué deben de hacer. En mi caso, pues casi que ya superando la enfermedad, no he tenido ninguna sintomatología respecto a la psoriasis y a la artritis psoriásica. Esta ahora mismo continúa siendo controlada. Y bueno, pues con la suspensión del tratamiento, una vez obtenida el ARTA, pues iniciaré mi tratamiento con total normalidad. Así que bueno, pues estoy ya casi, casi que para volver a iniciarlo. Hubo coordinación entre los distintos especialistas, es decir, te vieron varios. ¿Quién tomó la decisión final de suspensión del tratamiento? En un principio la tomaron los internistas y fue corroborada por el reumatólogo. Los internistas, desde que valoraron la situación, ante mis preguntas, que bueno, pues todas las personas que lo vivan y tengan psoriasis deben preguntarle e informarle, pues soy paciente de psoriasis y tengo este en mi tratamiento. Lo van a reconocer enseguida y ya harán las recomendaciones pertinentes. Pero lo tuvieron muy claro desde el principio y luego, por supuesto, estuvieron en contacto con mi reumatólogo y confirmó que debía de esperar hasta estar totalmente fuera de peligro y establecido para continuar con el mismo. Bien, por lo tanto, lo repetimos para dejarlo claro, te vas a incorporar a tu puesto de trabajo y a hacer vida normal dentro de muy pocos días, ¿no? Totalmente. Yo estoy deseando incorporarme y de volver a desarrollar mi trabajo porque, bueno, esta situación te hace crearte más todavía la necesidad de salir ahí a realizar tu trabajo cuando puedes realizarlo y cuando en este caso, pues, es tan interesante o incluso crear esa empatía también con los pacientes que tengan coronavirus. Claro. Entiendo, además, Javier, que tú ya estás inmunizado. Cuando te incorpores ya podrás trabajar con plena seguridad. Totalmente. Bueno, en un principio los médicos internistas me dijeron que en mi caso, pues, ya no era posible el contagio. Ellos entienden que no es posible que vuelva a contagiarme, con lo cual, digamos, que vuelva a trabajar tras haberlo superado con mucha seguridad. Y, bueno, pues, pudiendo ser una primera barrera, siempre tomando las precauciones, lógicamente, pero que, bueno, pues, con mucha más tranquilidad. Perfecto. Bien, nos están escuchando pacientes de psoriasis, de artritis psoriasica, nos están escuchando también familiares, personas en general interesadas en el ámbito de lo que hace nuestra asociación, Ración Psoriasis, a la que tú y yo pertenecemos. Dinos, por favor, ¿qué consejos crees tú que son fundamentales a la hora de afrontar el proceso que llevamos cada uno en nuestra casa? ¿Cómo afrontar estos días tan complicados? Bueno, yo diría que, primero, teniendo una sintomatología leve, lo primero que tienen que hacer es ponerse en contacto con su médico. Y su médico guiará el camino desde el principio. Cuando tengamos una sospecha, intentar controlar la situación con tranquilidad, siempre usando las mascarillas, usando los guantes. Dentro del domicilio, si tenemos sospecha de que somos positivos, podemos iniciar ese aislamiento hasta que nos venga el diagnóstico definitivo o hasta que tengamos una sintomatología clínica ya guiada por nuestro médico. Cuidado especialmente en los cubiertos, en los utensilios que usamos habitualmente. Usar siempre los mismos platos, lavarlos a temperatura alta, usar los mismos cubiertos y lavarlos también a temperatura muy alta. Y mantener las condiciones de seguridad para preservar también a nuestros familiares y a nuestro entorno. Por supuesto, estar confinados en una habitación hasta que estemos seguros de que no contagiamos a nadie. Y prácticamente que eso, tener buenas medidas de salud, correcta bebida, ingesta de líquidos y buena alimentación. Con lo cual, prácticamente que con eso, en mi caso particular, he conseguido mantener esas condiciones. Y, bueno, pues no hemos tenido ningún caso más en nuestras familias. Bien. Y aquellos pacientes y familiares que no tengan delante el COVID, es decir, que están simplemente en confinamiento, ¿qué consejos le damos? Bueno, pues esos pacientes que continúen en sus casas, que mantengan todas las medidas de seguridad, si tienen que salir a la calle para realizar la compra, el uso de mascarilla, intenten no tocar mucho los alimentos, los productos que están en la estantería de su supermercado. Pero, por supuesto, manténganse siempre en la seguridad de su entorno. Y, por supuesto, que hay también gente que es asintomática y puede contagiar a otras personas, porque mantenga exactamente todas esas precauciones para evitar posibles contagios. Y que los continuemos. Que aunque veamos que la situación va mejorando, sobre todo, no bajemos la guardia hasta que estemos en disposición de hacerlo. Claro. Hay otro virus, yo no sé si decirte, Javier, que es casi más maligno que el COVID-19, que es la desinformación, el miedo, los bulos, ¿no? Que, desgraciadamente, están a la orden del día. ¿Tú qué opinas al respecto? Que es terrible. Que es terrible que, en mi caso, me aisle de cualquier información que fuera sensacionalista o que estuviera haciendo un espectáculo de esta situación. Creo que, especialmente en situaciones de crisis, tenemos que ser severos, serios y no escuchar, cribar mucho entre todas las informaciones, discriminar toda la información que nos llega. Porque, sin duda, hoy en día es muy fácil, con las cadenas de mensajes, con esta capacidad que tenemos de que nos llegue información enseguida a nuestras manos, caer en la tentación de vivir una situación que nos puede hacer daño y que nos puede desanimar. Porque, bueno, incluso cuando me administraron el tratamiento los médicos del Hospital de Campus de la Salud, pues me llegaban mensajes como cuestionando ese tratamiento. Con lo cual, confiemos en nuestros sanitarios y confiemos en las personas responsables que considero que están haciendo un buen trabajo y que debemos confiar en su trabajo y en sus formas que, particularmente, pienso que dan resultados. Perfecto, Javier. De verdad que es una alegría escucharte. Eres un hombre siempre positivo, optimista, con la cabeza muy bien amueblada. Así que te agradecemos, de verdad, que, como siempre, estés con Acción Psoriasis y, nada, que esa vuelta a tu trabajo sea en las mejores condiciones posibles. Y ya sabemos que te tenemos ahí en la trinchera, en la primera línea de la lucha contra este virus. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, Antonio. Un lujo, una vez más, compartir nuestra experiencia. Un fuerte abrazo. Gracias, conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!